Bueno, desde nada, buenos días compañeros, bienvenidos a este día a esta comisión de prioridad. Gracias por su tiempo. Comienzo leyendo la convocatoria. En virtud del artículo 30, 49, versión 2 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 14, 3, 7, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64, 1, 2, 7 del Reglamento del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, se convoca la reunión ordinaria de la Comisión de Inicia de Realidad a la que dignamente pertenecemos, misma que tendrá lugar en la Sala de Cabildo, ubicada en la planta alta del edificio del portal López Cotilla, número 11, Colonia Centro, código postal 45700, Acatlán de Juárez, Jalisco. Próximo jueves 31 de enero a las 12 horas en la cual se tratarán lo siguiente, orden del día, lista de asistencia y verificación del coro mundial. Les pido manifestando, le voto en su mano, siendo presente cuando escuchan su nombre, regidor Cintlava García Gómez, síndico, perdón, regidor Edgar Santiago Gaviña Mejía, presente, un servidor José Luis López González, presente, bien, gracias. Pasamos al siguiente, ellos son invitados. Uno de los temas que vamos a tratar sería el tema del estacionamiento del mercado y la zona centro de Catlán de Juárez, asuntos generales y la clausura de la sesión, por lo cual les pido si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Pasamos prontamente al siguiente tema. Tengo aquí algunos puntos que someto a su consideración y en su momento de aprobación y en la discusión. Punto número uno, proponer no estacionarse en el primer cuadro a los funcionarios públicos con excepción de seguridad pública y el presidente y para el síndico solamente. Punto número dos, proponer que sea en el estacionamiento del mercado, lo que es en la calle, ¿cómo se llama? En la calle Hidalgo, en la calle Hidalgo, lo que es nada más de la escuadra, si nada más la escuadra de delicias a la calle Tranquilino de Elizondo, que se haga estacionamiento solo para clientes con un máximo de 60 minutos, una hora, ¿sí? Y la calle, la escuadra esta que es Tranquilino de Elizondo, solo sea estacionamiento para carga y descarga. Ese sería el punto número dos. Punto número tres, proponerse, se realice un reglamento de habilidad y transporte municipal, dado que no tenemos en este momento. Y en su caso de aprobación, pues, tornarlo a la contratación de presentes, ¿sí? Este, el punto número cuatro, quiero tomarlo este, con la ayuda de todos ustedes, una de mis intenciones es poner orden en Bellavista, ¿sí? Dándole vialidad a las calles, por lo cual solicitar también que se haga el estudio correspondiente, con el personal correspondiente, con el apoyo del personal de vialidad, ¿sí? Y, pues, entramos en el tema de discusión, ¿qué opinan? ¿Cuál es el punto primero? Punto número uno, que era, es la propuesta de proponer no estacionarse en el primer cuadro a los funcionarios públicos, con excepción de seguridad pública, presidente y síndico. ¿Quién es el primer cuadro? Manejar calle. Ajá. Que sería Ramón Corona, Zaragoza y Tranquilino de Elizondo. ¿Puede? Sí, sí, eso es correcto. ¿En cuanto se sucede? Yo aquí veo que, mira, seguridad pública, si te fijas, ¿cuándo te fijas, por supuesto, a la gente? Sí, 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 claro, que sí. Este, la mayoría lo abarca realmente seguridad pública. Lo que a lo mejor hay que ver es que las unidades no funcionen, o un límite de unidades pegadas aquí a la presidencia, porque todas están aquí pegadas. Ahí hay un estacionamiento público, ya un lado de obras públicas, no sea tan tirado, o ver cómo lo puedo hacer para que no se metan la patrulla aquí, y se abarcan desde aquí hasta donde está el hotel de la Mali. Sí, eso es correcto. Y es una de las, o la mayoría, pues, van a ir. De las quejas que demandan, pues, de la desestación aquí. Aquí mi pregunta sería más que nada a los oficiales, que son los que conocen la materia, ¿hasta dónde facultaría al alentamiento para tomar una decisión en carácter ya de prohibirle a los funcionarios que se posicionan en ese lado? ¿Por qué? Porque puede haber el caso de algún funcionario que diga, estoy haciendo uso de un lugar, como cualquier ciudadano. Aquí más bien sería, no tanto como prohibirles, sino que se comprometan nada, porque una sanción no la podemos hacer en ese término. ¿Por qué? Porque sería prohibido a todos o a ninguno. Entonces, si, por ejemplo, este espacio que tienen aquí, ahí dice vehículos oficiales. Para mí vehículos oficiales son unos uniformados. Ambulancias, patrullas. Operativos. Operativos nada más, uniformados. En ocasión nos han hablado de que hay un vehículo por ahí estacionado, lo mismo si le hacemos su sanción. Pero hay veces que hay vehículos particulares, no sé, de algún funcionario, de algún funcionario, pero ahí el significado que tienen ahí, es que estos son vehículos oficiales. Vehículos oficiales son los de emergencia. Primero, pues agradecer la invitación a la convocatoria de la comisión que preside Chuy, de realidad, y a los funcionarios que están aquí presentes, y a los que nos acompañan, y a ustedes, Paco, que son los que al final de cuentas ponen orden en el tema de realidad, que van a servir de mucho en esta reunión. Primero, la propuesta de liberar el primer cuadro de vehículos de funcionarios sería exhortar al presidente para que a través de elegir instrucción a los funcionarios para liberar lo que sí sería el primer cuadro. O sea, quien tiene la autoridad moral, se puede decir, sobre los funcionarios, es el presidente, obviamente, ¿no? Las áreas de restricción de estacionamiento, pues, sí están muy lamentadas, y como dice Paco, sí es más oficial, pues, los vehículos que son oficiales, y quien va a estar cuidando, obviamente, quien va a estar cuidando, pues, van a ser los vehículos que no son uniformados, pues, prácticamente, y van a estar plenamente equipados. Están identificados el vehículo y el lugar. Lo demás es buscarles una solución, y en una ocasión la señora Chayo y yo ya habíamos ido, fuimos inclusive a ver, con el señor Luis López, un estacionamiento y no cobra nada de acá, ¿no? El estacionamiento está aquí, una cuadra, es una cuadra, si la agarramos del lado izquierdo, aquí para allá se ve, ¿verdad? Si, 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 de la lado izquierdo son dos cuadras, y, este, prácticamente no nos cobraría caro, y mantienen más seguro tu vehículo. La idea, la idea, Chuy, hace mucho tiempo lo habíamos platicado, era para apoyar el comercio de la zona, porque uno llega aquí al centro y no hay estacionamiento, porque son puros vehículos, en su mayoría de funcionarios del ayuntamiento. La salvedad es esa. La otra, el tema de las patrullas, es como decías, este, si hay que, que hables tú directamente con el director de seguridad pública, o quien pueda tener el manto, que es el presidente, para que únicamente estén las ambulancias, o que estén funcionando operativamente, no las que estén estacionadas, las que estén descompuestas, o sea, que las muevan, metido el primer lugar. Ese será mi primer lugar. Bien, ahorita que estaba, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, este, recordé también una de las propuestas, cuando yo me, me entrevisté con el comandante, que también estaría bien, y se las voy a comentar. El comandante también me, me, me sugirió, que pusiéramos también límites de estacionamiento, aquí, en el primer cuadro, también de una hora, yo creo que si, que si logramos y hacemos eso, poniéndole, obviamente, con sus señalos, con todos sus señalos, mío, que tenemos toda la señal ética, yo creo que ahí sí ya nos evitaríamos, el meternos con, con el tema, de funcionarios, sin violar, pues los derechos que tenga cada uno. Entonces, también esa sería la otra opción, el poner, este, poner, este, la señal ética, con un máximo de estacionamiento, lo que sería, en la plaza, en el cuadro de la primera plaza, y en el mercado. Entonces, yo creo que con eso, pues así, quien incurra en un delito, de, de pasarte del tiempo, pues ahí ya entramos en sanciones. ¿Qué, qué tan viable sería, adelante, director? Para poder determinar, en un tiempo, tendría que poner una, una señalización. Ahí, mientras no tengamos, parquímetros, es un tema, de moral, y ahí ya, va a entrar, por ejemplo, en conflictos, ellos como realidad, a que se conforte con el ciudadano, que no respete, el límite que está establecido del tiempo. En ese sentido, tendríamos que poner parquímetros, para que pudieran, eh, respetar, para que se respetara el tiempo, que termine. O que busquen siempre para nada. Sí, cuando se pague, otra cosa. Eh, ahí sí tendría que entrar en realidad, por el tema de las infracciones, porque si esa es la infracción, de índole municipal, pues, si no es, de aquí se va a ir, no te va a pagar la multa, o la otra podría ir a un inmovilizador, así que sería cuestión de hacer un proyecto distinto. Pero, y digo, el comentario va enfocado, que para que termine cierto tiempo, tienes que poner un parquímetro, porque esté alguien ahí supervisando un límite. El detalle va a ser, ¿cómo verificas que lleva más de una hora? Tienes que ver el oficial viendo, y llegó ahorita, es un montaje de pie. Eso es un supervisor. Y si, y si no sabes, es el 6.1. Para poder tener, perdón, para poder tener orden, les pido, por favor, que soliciten, levantando la mano, adelante, que quedo muy bien, un poco también, lo que comentó el compañero, de hecho, ya se había, abrigamente, hecho un análisis, en que se pudieran, colocar los parquímetros, prácticamente, ya que, como yo menciono, es moral, prácticamente, hay un conflicto, que va a estar teniendo, completamente, las que tenemos obligado. Entonces, al poner nosotros, ese parquímetro, la gente, a veces, si, queda un poquito más, de conciencia, de que, pues, tiene que estarle, invirtiendo, al estar en el tiempo, que requiera su vehículo ahí, y a veces, si nos cuesta un poquito más eso, y, aunado a eso, podemos ver también, la parte, que ya mencionan, de ir al, a ver con el estacionamiento, porque ya se, con la mayoría, hay mucha gente, que prefiere gastar, 20 pesos, en ir a estacionarse, en un público, en estarle metiendo, el parquímetro, que se te olvide, y ya te costó, también, una infracción, entonces, ya se generarían, esas dos partes, y se pudiera ver, a mí, se me veía muy, muy viable, porque, es mucho conflicto. Correcto. Yo creo que, nos iríamos mucho al extremo, si el presidente municipal, toma una decisión, de hablar con todos, y pedimos de favor, que no nos estacionemos, creo que el presidente, tiene la autoridad moral, para entendernos nosotros, de esa forma, la experiencia, de los parquímetros, se acuerdan, Alfaro, lidió con ellos, Chuy Cabrera, que es diputado local, ahorita, el movimiento ciudadano, lidió, y trae un conflicto, Chapala, muy fuerte, de una empresa, de los parquímetros, al grado, de que, se ahuyentó, el turismo, en Chapala, entonces, la solución, aquí es, que el presidente, directamente, se hable con todos, se ordene, si, quienes son, este, comerciantes, de la zona, que tengan su área, de descarga, 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 y quienes son, como en caso, la señora Chayo, quienes son, vecinos, de aquí, que van a tener derecho, este, de permanecer, en el estacionamiento, yo creo, Chuy, que, que, la cosa, no es tan compleja, para también, no meterlos, en tantas chambalos, de realidad, como decías, que esté al petiente, un oficiero, que, aparte, que tengamos la conciencia, este, bien clara, en que podemos despejar, nosotros, la de primer cuadro, con el solo hecho, que el presidente, en una reunión, nos dicte, las políticas, de personalidad, de personalidad, pero si sería, que pusieran, listos de, necesitas parar su, por favor, para tener orden, en ese aspecto, eso si estaría, a la mano de los gimnasios, prácticamente, a partir de la siguiente semana, tiene la indicación, como lo comentó el compañero, tiene la calidad, moral, para indicarnos, y retirarnos, pero aquí, hay otro detalle, hay lugares, de los cuales, se quieren despejar, entre ellos, los del mercado, que los ocupan, ciudadanos, por ejemplo, ahorita en el mercado, está permanentemente, estacionada, una camioneta, de que vende zapatos, enfrente, y ahí, él no se mueve, fue una de las quejas, que me dieron ahorita, él no es del mercado, pero ahí permanece, en su camioneta, enfrente de su tienda, tapando el área, de carga y descarga, y no se mueve, en ese aspecto, se vería, nosotros, a partir de las 20 semanas, a partir de las 20 semanas, a partir de las 20 semanas, pero que pasaría, con todas esas personas, que no afectan, y que las mamaderas, están afectando, inclusive, mismos locatarios, entre ellos, el presidente del mercado, que se permanece, temen, está su camioneta, ahí, hoy, curiosamente, que llegamos, descargó, y se movió, pero la queja, que me dieron, que le toca escuchar, porque ahí está, a ver, antes, ahorita, les doy su, la voz, la regidora, entonces, miren, en base a lo que estamos, ahorita, platicando, yo les voy a hacer, una propuesta, para mí, la propuesta sería, este, pues, pedirle al presidente, que de la manera, más atenta, hicieran lo que estamos, comentando, y se dieran instrucciones, al personal, para que, de favor, pero no se estacionaran, porque yo creo que no, o no sé si puede dar, o le faculte dar la orden, que ahí entraríamos, en el conflicto, nuevamente, de, del tema, de los derechos humanos, con cada, con cada, con cada persona, y esa es una de las propuestas, y en esa misma propuesta, yo, este, le haría también, la, la petición, de poner, el, el, hacer como obviamente, con la señal ética, y poner estacionamiento, solamente una hora, en todas partes, o sea, como estoy proponiendo aquí, en el primer cuadro, que es aquí en la plaza, tanto como en el mercado, para que, yo creo que también con eso, aunque si es verdad, o sea, no vamos a tener, quien, quien esté cuidando, de momento, pero yo creo que sería, un buen inicio, compañero, sería un buen inicio, y, y si tú sabes, si te llegas y estacionas, tú ya sabes, que es un tiempo de una hora, y te la vas a jugar, a posiblemente decir, este, a lo mejor me reaccionan, o a lo mejor no, pero yo pienso que sería un inicio, y esa sería mi propuesta, que yo les haría, no sé, qué opinan, ¿sí? que en esa propuesta manejáramos las dos, o sea, que el presidente les pidiera, o les diera la orden, de que no se estacionaran los funcionarios, excepto pues los que estamos mencionando, y también, que se haga todo, todo, la señalética, y que se, sea nada más una hora, nada más, tanto como lo que es en la plaza, como lo que es en el mercado, adelante. Esa era mi proposición, ya era, ya era, sí, adelante, no, nomás este, Paco, ustedes tienen un presupuesto, para la señalética, sería la cuestión del municipio, yo solicité, el señalamiento, porque hay muchos lugares que no tenemos altos, que no tenemos, los discapacitados, los parados de los camiones, solicité señalamiento, pero hasta ahorita no me ha dado la realidad, no sé si ustedes pudieran solicitarlo, a lo mejor, estarían más, más rápido a ustedes que a nosotros, ok, entonces, la pregunta era, por esa razón, para manejar dos opciones, la primera, la capacidad de gestión, que se tiene que tener en la Secretaría de Movilidad, que el presidente, acompañado de algunos miembros de la comisión, saquen una cita, para ordenar esto, y todo lo que viene, el tema de la Secretaría, va a ser muy delicado, y vaya contemplada la agenda, y segundo, si no estuviera, y si no hubiera apoyo, tú etiquetaste algo, en la comisión de, sí, de abrir algo, vamos a votar del primer paso, que sería el de gestionar, y si no, pues qué bueno, qué recurso ahí, en la comisión, la otra, que decías, mira, el presidente, es el director, de esta empresa, al final de cuentas, somos empleados, y quien dicta las políticas públicas, es que es el presidente, no estaría afectando, los derechos, este, humanos, de los empleados, siempre y cuando, este, se esté agatando, una orden, de que sea de beneficiar el pueblo, porque somos servidores públicos, empleados del presidente, la mayoría, le dieron los derechos a la gente, entonces, estaban aseciando a la gente, y una simple instrucción, este, creo que no afectaría, a la otra persona, correcto, director, yo pienso que, en este caso, bueno, no es el punto, el presidente, tiene la facultad, y puede girarlo, por oficio, a cada una de las direcciones, como una orden, digamos, o precisión, como el, es conveniente, ¿no? ok, yo no pienso que, que habría problema, en obedecerla, y la otra, en el mercado, salvo aquí, el comandante, que tiene más experiencia, y saben de eso, yo, yo en mercados, que he ido, siempre dicen, este, área de carga y descarga, 15 minutos, ¿verdad? porque una hora, también sería darle mucho, media, media sería, el comandante, el tema que toca, sobre los espacios, de carga y descarga, invitaremos a la gente, ¿por qué? porque si llega un cliente, a comprar, en ese lugar, lo vamos a impresionar, porque no está, se la haciendo, cada vez, cada vez, entonces, ahí sería, exclusivamente, por los locatarios, pero ahí, perdón, en el mercado, si tiene, un espacio, dentro del mercado, a lo que se refiere, ellos es enfrente, en donde tiene, ahorita, un puestecito, también se me hace, que sobrestare, un espacio, tan riesgoso, el terreno de la banqueta, porque desde la gueta, se tiene que bajar, se tiene que bajar, de la banqueta, de la rueda, y vehicular, ¿por qué? porque no cargan, ni descargan, y se van, entonces, sería conveniente, ¿argarlo? Llega, por decir, un carniciado, llega, y va a pasar su carne, y hasta que no acaba, su venta, se va, ahí debe ser la banqueta, ¿sería lo correcto, reubicarlo? Sí, él va a ir, el cargador, y su cargador, yo digo, ¿cuál sugerencia? o hacerlo más, más hacia, hacia adentro, para que le quede libre, el, la banqueta, o sea, hacer el cajón, lo que está adentro, abrirlo más hacia adentro, hay veces que, no sé si todos los días, pero, supone que, cuando hay una camioneta ahí, y en la plazoleta, hay puestos, la gente no puede caminar, entonces, se tiene que bajar de la banqueta, para pasar la camioneta, que está ahí arriba, o hacerlo más al fondo, o reubicarlo, o que no puede reubicarlo, sí, meterlo hacia el mercado más, a ver, entonces, para ir avanzando, un poquito, este, ¿qué les parece, si lo someto a la votación? ¿sí? Que el primer, que el primer punto sea, o sea, girar, girar instrucciones al presidente, para que él, ¿eh? Solicitarle, solicitarle al presidente, que él gire, los oficios correspondientes, ¿sí? A directores y jefes, para que, no se estacionen, en lo que es el primer cuadro, y lo que es en el mercado, sería una, con la, con la segunda, pues, de poner, la señal ética, la gestión, para que se haga, este, gestionar, primero, gestionar, 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 ¿no tenemos otro recurso, primero, es caro? Sí, ¿sí? No, el vertical, el vertical, el vertical horizontal, se requieren ambos, para poder ellos, hacer una infracción, en base a ellos, ellos pueden, ya determinados, también a ley, los limitan, cuando la Secretaría de Movilidad, tiene muchos, ok, entonces, ¿de qué gestionar? Para que, se haga la señal ética, no, ya lo tienen ellos, ya no, no, proporcional, solucionar, para que sean estandarizadas, pues, ok, ok, para que se envíes, pues, ¿qué? ¿Los momentos de votación, están de acuerdo? Sí, sí, con, 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 con este, que, que, que se haga bien un estudio, Paco, sí, que se haga bien un estudio, de cómo quedaría correctamente, el tema de área de descarga, de compras, y de, 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 las personas que viven en la plaza, pues, o sea, sí, sí, porque en este caso, pues, yo creo que, como la regidora Chayo, entraría como, entraría como, como un distintivo, su vehículo, para salir, como ciudadana que viene aquí, pero como regidora, sí, entraría también, ¿verdad? Sí, claro. Ahí va a caer en contradicción, ¿eh? ¿Por qué? Porque, en este momento, es una regidora banalica, y estaría ahí. A mí, lo que ordena el carril, yo estoy dispuesto. Eso. Si dicen que me vaya, y me partieron otro lado, yo estoy dispuesto. Cuando deje de ser la regidora, ya como ciudadana. Ya saben que yo estoy dispuesta, pero que sea lo mejor para todos. ¿Se pudiera prestar a...? Sí. Ustedes sabrán que lo bote el cabildo. Yo estoy dispuesta, y gracias por lo que me tomaron en cuenta, pues, por venir aquí. Pero estoy dispuesto. Adelante, adelante. Además, aquí para abundar el punto, y a ver si, me voy a apoyar un poquito opaco, que se hiciera el compromiso, pues, de que, si se hace todo esto de la señalética, si nos brinden por lo menos un mes, o algo así, de estarnos dando atención, para que la ciudadanía empiece a agarrar el tema de... de trabajo y socializarlo de nuestra parte, obviamente. El hecho de que los vean. Sí, porque a veces, sí se hace todo la temática, pero a veces nos hace falta cerrar la pinza, pues, que es donde nosotros no podemos incurrir, pero sí nos podrían apoyar, pues, así es el compromiso. El problema con nosotros tenemos, es que estamos muy escasos de personal. Claro. Somos seis elementos. Los seis elementos, tres están en el barrio. Entonces, por ejemplo, en este momento, no estamos el y yo, porque el otro compañero lo mandó en la operativa TALPA, la otra compañera trasplantada. Entonces, siempre está a turno, máximo dos elementos. ¿Por qué nos cubrimos aquí? De hecho, ahorita tengo una reunión. Me pregunta, ¿se puede gestionar también a la vez a la Secretaría de Movilidad en Guadalajara de que les proporcione mayor proporción de elementos para que nos puedan apoyar? Porque sí se requiere, en verdad, poco de que por lo menos un mes se le dé seguimiento a eso. Porque si no, la gente, créame, que tenemos muy arreglados. ¿Usted es muy arreglado? Mi jefe, el director de la zona de Foráñez, se llama José Vargas Michela. Tiene dos años, y tiene dos años solicitando personal. De nada. Pero, como dije, es una pregunta. Pero, quizá, ya no es un gobernador. Antes de, antes de, se requiere, porque el pueblo... Antes de aumentar la votación, me van a pedir que se sociabilice y se le informe para que, a través de la dirección de comunicación social, se prepara una buena información hacia con la ciudadanía lo que va a suceder después de esta sesión y cuando se va a tener un pleno. Pero, entonces, estamos proponiendo señalética, pero, parte de eso, sea que sea una hora, ¿no? Una hora está bien. O menos. ¿Qué opina, comandante? Yo digo que una hora. A ver, yo pienso que una hora está bien. ¿Por qué? Porque, porque, si se ponen por ejemplo media hora y van al barco. ¿A Misa? A Misa. ¿Es correcto? Una hora. Sí, una hora. Media hora los limitan mucho y los hacen las carreras. ¿Y hasta dónde abarcaría las calles? ¿Hasta al templo también? Lo que, lo que hemos comentado, el primer cuadro abarca a Zaragoza del tramo hacia Ramón Corona y de, de Tranquiluna en Lizondo hacia Ramón Corona. ¿Ese es correcto? Igual con lo que es, viene siendo acá en el mercado lo que es, este, la calle Hidalgo a partir de Delicias y Tranquiluna en Lizondo prácticamente que es hasta, ¿cómo se llama la calle de ahí donde? Libertad. Libertad. La abarcaría que donde tiene, este, Rodolfo. Eso sería, esa sería la propuesta. Entonces, este, ok, entonces, ¿no tiene él? Sí, 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 efectivamente. y ya hacerla, hacerla, hacerla a la gestión ante, hasta donde corresponda. Igual yo la haría también aquí, platicaría con el, con el tesorero a ver si nos es posible también con los recursos de aquí hacerlo. Muy bien compañeros, someto su consideración en este punto ¿cómo es de, queda actualmente, actualmente, queda, Mili, ¿cómo le dijimos de lo primero? Sería, establecer la señalética, solicitar al presidente, ejecutir los oficios correspondientes para que no se estacionen en el primer cuadro de la ciudad, para los funcionarios del ayuntamiento y gestionar a su propiedad de la señalética que se necesita. ¿Pero decir justo que una hora que la propuesta se necesita? Una hora de tiempo para no limitar tanto al lado. Ok, entonces, someto a, a la votación, está a favor, levántalo, levántalo su mano por favor. Queda, queda aprobada por unanimidad, ¿sí? Pasamos a lo siguiente. ¿Sí? El siguiente sería, el siguiente asunto sería, proponer, se realice un reglamento de calidad de transporte en el municipio que actualmente no cuenta. Por lo cual, este, les pido a ustedes este, su, su opinión. ya. Era, procedimiento, este, sería el siguiente, creo que es lo más correcto, y, y, este, esa, esa propuesta, pues, adelante, la aprobamos, la comisión, la preside, el maestro, pero, la tienes que levantar a la sesión del pleno, ¿eh? Sí, 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 para que se tome la comisión. Obviamente, de tomar la comisión y estudiarla y trabajarla. ¿Dónde faculta a nosotros como ayuntamiento elaborar un reglamento de tránsito? Sí, sí. De una manera se lo va a dar el paquete al de la comisión de reglamentos y, a ver, si no me importa. No, sí, hay, lo que pasa es que las calles son, son del principio y, si hay un esquema, o sea, todos los municipios tienen un reglamento. Trabajaríamos un cumpleo para No incluir en una Y no obviamente todo Para hacer Mesas de trabajo Y como se tiene que hacer Entonces aquí sería el primer paso Muy bien esa propuesta Ok, entonces ¿Algo más que tengo que aportar? ¿No? Le someto a votación ¿Aplicaría para todo el municipio? Sí, para todo el municipio Bellavista Hay que trabajar ¿Verdad? Entonces El punto es Lo ponemos Se realice Se elabore Un reglamento de realidad y transporte Municipal En conjunto con vialidad Y se turne a las comisiones correspondientes Para su trabajo Yo diría que Se inicie con los estudios Correspondientes para Para elaboración Y un reglamento Pero el presidente La comisión está presentando Yo creo que es correctamente Ya está en parte de Ya, mira Sí, este Proponer Se turne a la comisión La solicitud de la elaboración ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien la comisión? ¿Tendría que hacer los estudios Correspondientes? ¡Claro! Pues no, pues no es su condición No, pues Hay que trabajar A ver Me gustó Ya es parte Lo que está Se turne a la comisión Ya es parte Solicitar Esa es lo importante Y se requiere Cuando está creciendo A ver Mili Solicitar No, vamos Te van a poner a hacerlo a ti La comisión Los reglamentos La solicitud Para la elaboración Del reglamento Ok Así quedaría Someto a votación Compañeros Si usted de acuerdo Con el invierno Se están levantando su mano Yo puedo votar No, no Aprobado por una novedad Mili ¿Sí? ¿Incurrín en el error? No, no Se quita La otra ¿Verdad? La otra Bueno ¿Te invito? Eso sería Trabal de El reglamento Ok Vamos con el siguiente La propuesta De un servidor Es Ahora sí Entrar a Vialista Para ordenar Vialista Poniéndoles Vialidades A Sentidos Sentidos A las calles Yo creo que también Aquí sería importante También con Lo de Nomenclaturas ¿Verdad? Para que también Sí Pero también ahí se pueden poner los sentidos ¿Verdad? Puedes aprovechar Eso Y mi propuesta Sería Primero preguntarle aquí al comandante Los pasos a seguir Para traer al personal Que nos hagan el estudio ¿Qué es esto? Solicitar El convenio Para ya Ahora sí Hacer el estudio Correspondiente Para poder ya Darles sentidos A las calles Yo creo que hay un gran problema ahí Con lo que es El ingenio Con los trajes Y todo eso Y yo creo que si es bien importante Es este estudio Entonces Esa es mi propuesta Algo que Uno de los trajes Sería Es quitar el ingenio ¿No lo vas a quitar? Es que se oye bien bonito Pondré orden en Bellavista Bueno Lo mayor parte que se pueda Lo más que se puede ordenar Lo más que se puede Es correcto No lo más Yo le quiero De el mundo No, esto es el acuerdo Que no se afecte Que quede entendido Que la idea No es afectar a la realidad Claro Y es que menos a los Trae de la verdad Y menos al ingenio Claro Pero si hay que Claro, claro Pero si hay vialidades Que sí se afectan La Juárez por ejemplo De la plaza Hacia el Torín Paco Esa está Increíble Porque se estacionan De ambos lados Y subes y bajas Por todos los sentidos Y es un relajo Entonces Ordenando todo esto Creo que A Bellavista le va a ir bien También Y es lo que nos pasó aquí Hace como unos 15 O 20 años Que se ordenó mucho La realidad en Acatlan Que al principio Todos entrábamos Y salíamos por donde quiera Y nos fuimos acostumbrando Y hoy traemos Un orden psicológico Que ya saben Por donde entrar Y nos vamos a hacer Entonces Es algo muy bueno La propuesta De Zeta Enchu Que bien sociabilizado Y bien informado A través de los medios Correctos Y si lo manejamos Como una acción De gobierno Como una obra De gobierno No como Meter un orden Porque desde Que manejan Los términos La gente Lo acepta O lo rechaza Tal cual Solo es Si lo manejas Como una obra Importante Para regularizar La realidad Entonces Tener mucho cuidado A ellos de comunicación También para que a través de la comisión Los digas Las palabras Que se deben De limitar Para organizar Aquí sería el inicio Aquí sería el inicio Con esta propuesta Que yo hago Sería el inicio Que quede claro Y yo creo que Si le damos seguimiento Si se van a lograr Grandes cosas Yo soy muy Optimista ¿Si? Estoy muy Consciente De que hay que Trabajar Por cual ¿Cuáles son los Pazas seguir Comandante Para poder Traer Este personal Cestionar 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 El estudio Y mandar personal ¿Quién no tiene que hacerlo? ¿Tenemos que hacerlo nosotros Como ustedes? ¿De parte del presidente Unicipal? ¿De parte del presidente Unicipal? Correcto Correcto Lleguen y Checan las calles ¿Pero estudian pacto ¿Se llama verdad? Si Estuvian pacto ¿Se llama? ¿Se vienen Los pactos Desintelados No ¿Se vienen Técnicos Peritos ¿Mando ustedes? ¿Tienen Como uno Sí Claro Sí Cuando ordenamos Los cajones De aquí De aquí Ok Adelante Ingeniero Ingeniero Para llegar Un poquito más A lo que ya Comentó el Rejidor Si es importante Esa sociabilización Y ver De qué manera Está funcionando Actualmente Obviamente Cuando vienen Los peritos En la materia Se usa foros Correspondientes Dependiendo Obviamente El flujo Ya que tenga Cada uno De las Realidades Que tienen Primarias Secundarias Ahí en Bella Vista No es Mover al 100% Sus sentidos O como más o menos Ahorita la gente Lo ha adecuado O sea Hace un levantamiento Correspondiente Pero es parte De lo que mencionan El cómo Les vamos a mencionar A la gente Que se realizaría Porque si hay muchos problemas Yo Ahora que estuvimos Abriendo calles Nos dimos cuenta Que hay muchos Conflictos En cuanto a que Puede haber choques Por lo mismo Que no tienen Un orden vial Entonces Por ese lado De seguridad Al volante De la gente Que obviamente Van a tener Mejor Influencia vial Se refiere Que no va a haber Esos tapones Que hay actualmente El que empieza Y es bueno Aquí también Va a tener que entrar No nada más El cambio de sentido Va a tener que entrar Y la educación Y tirar Locales Y puestos Que están invadiendo La vía Pero si hay locales Que están Metidos En el arroyo vial Aquí Hay varios Para hacer el punto Más que nada De lo que ya mencionaba El regidor Que están empezando En Villavista No se ha dado al 100% Que se estacionan A los dos lados De los sentidos Entonces eso De tener un arroyo De 9 metros Porque muchas calles Son amplias Allá afortunadamente Las están reduciendo A 4 Y con las vueltas Que ocupan A veces los camiones grandes Empiezan la dificultad De la basura Exactamente De ahí De ahí partiendo Entonces si Que empiecen a tomar Una conciencia Y una cultura vial Nada más Pero hay que Correcto Adelante Con los comerciantes No hay que meternos Les voy a decir Les voy a explicar El por qué Hay 48 taqueros En Villavista Y el 99% Están en el arroyo Entonces Bastante vamos a tener Con Sociabilizar el tema De los sentidos Para meternos En problemas De recoge Entonces Nada más sería Darle el sentido A las calles Y ordenar A la gente Y La cultura De que nada más Estaciones Y un solo lado Te digo Tengo un comentario Por ejemplo Es por entrar A Villavista A la izquierda Te dan puestos De pollos Y te abarcan Prácticamente La mitad De la calle Eso sería La comisión De recuperación De espacios Pero Yo voy más Con lo que menciona Suficiente problema Ahorita es Que se haga Que se haga En los sentidos Y hasta ahí Pero yo soy De las personas Que no afectan Y paso a paso Porque no aventan Y estoy diciendo Nomás 48 taqueros No tiene gente Que quiere tener Pugueses Hot dog Pollos Este Te meto Un ejemplo Bien sencillo En la plaza Principal Hay cajones De estacionamiento Y de esos Tres Cuatro Cajones De estacionamiento Que están ahí Solo es Utilizable Uno Porque los otros Tres Están ocupados Por un puesto De taco Y por Modapí Unos de hamburguesa Y en cual Es uno de Al coso De camarón El detalle No es Que si venden O no venden El detalle Es que Está Permanentemente Si tú te fijas Frente de la delegación Donde se suponen Son espacios Para los vehículos Oficiales Abierto local Que se queda Toda la semana Y o sea Es algo más integral Pues Pero ya De nada Eso es el Otro tema Un paso Por paso Porque Comandante Una Otra pregunta Al hacer La organización A este personal Le podemos solicitar También Que nos Haga estudio Por ejemplo Traemos La petición De aquí Del regidor Edgar Y también Que me llamaban Hechos Este Con el tema De la calle Delicias En lo que va De De La entrada Hacia La vellina Ya le había Contado en su momento Ese tema Para Para Sustentarlo Mejor También sería Que Este Tendríamos Que hacer Otro oficio Para este Personal O Trayéndolo Aquí Ya Pues Puedes solicitar Los estudios Para los que se requieran Y ya ellos Determinan Cuál mandan Primero O si el mismo Personal Que viene A hacer un estudio Va a hacer los demás Que si lo determinan Allá Pero si puede solicitar El mismo físico A ver Una pregunta Paco Este El estudio Sería para Para Apoyar la propuesta Pero El 80% Estoy seguro Que no Comparamos Estudio Para Para Determinar La solución Este La solución Sería Que fuera Nomás De ingreso Es correcto Entonces Sería Al revés Salida Aquí Por ejemplo Si lo haces Entradas Tendríamos que cambiar De circulación La de fuentes Para que no puedan bajar Pues como es bajada Mucha gente No es muy diestro Para manejar Se nos van a topar En la pared De la casa Si lo haces Al revés Le vas a dar Más Más Tráfico Al centro Comandante Y Por ejemplo Yo le podría Como nosotros Yo le podría Hacer una Una petición A usted De manera Personal ¿Por qué no nos hace Usted una propuesta Para la siguiente Reunión La presentaría Una propuesta De usted Que usted Tiene más experiencia Obviamente Con nosotros ¿Cómo ve? ¿Sí? Sí Siente comprometido Sí Claro Entonces Para Para Seguir avanzando Si no es un tema Llegamos Y la siguiente Si Por favor Es que acaban De ¿Sí? 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 Para Para El estudio ¿Cuál sería La Solicitad Hay Mucho Conflicto Paco Trae salido La Ya me ha tocado Ver golpes Sí El conflicto Son Los carros Que guardan Estacionados Ahí La solución Sí La solución Que yo he visto Es que La calle Sigue haciendo Doble sentido Y en un horario De 8 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 Si ya una noche Los querían Que salgan Estacion Pero Esa es la solución Más viable Porque Si le haces Un solo sentido Como lo hagas De entrada O de salida La viendas La viendas El tráfico Al centro Y de salmosa Y te va a renegar Toda la lunita Y todos los clavellinos Que entran Y salen por ahí Es más viable Es más viable A ver Es la venta Toda la marina Para solicitar La De Se haces Dejándose Como está De doble sentido Y entre 8 De 8 De 9 De la mañana 6 De la tarde Que no se estacionen En cárcel Para que puedan Circular Ya en la noche Cuando se supone Que el tráfico Disminuye Ya los que viven ahí Ya pueden llegar Estacion Pero también Siempre que ayudas A una persona Perjudicas a alguien Siempre es un hecho Cuando ayudas a alguien Antes de ir a un poco Entonces es nada más Valorar Hay nada más Para perjudicar a menos La solución Se va a hacer Esa gente Pintar de amarillo Todo el mundo No lo respeten No lo respeten Y ya le corresponde A ellos No hay personal No, no, no No, no No hay personal Para ponerlo No hay personal Para ponerlo Para ponerlo Para ponerlo Para ponerlo Para ponerlo Uno aquí Pero vamos a abordar Ese punto Para que Les Seran más Más personal Pues que no son A nosotros No hay Los Estados ¿Puedes solicitar? Sí, sí Pero el que se me toca Es Si Los Estados Y la O sea Se va a probar Andar en un municipio En un municipio En un municipio En un municipio Como destruido Bueno, lo primero Tiene que haber sido Lo del diario Y eso no implica Tanto a No Fue una buena Información Socializada Sí, es Mucha Información A la gente Casa por casa Oye, es a partir Del día primero No te vas a poder Estacionar Para que vayas buscando Donde Para Para Fuera de las casas No Al caso Por casa No, pero O sea, ya en todo el municipio No 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 Adelante Entonces Quedaría A ver Que opina Quedaría De la siguiente manera Solicitar Siguiente punto Solicitar Estudio de impacto vial Y señalética Correspondiente Para dar ordenamiento vial En la calle Clavellinas Y en En la localidad De Bellavista Clavellinas No Delicias Ah Delicias Perdón La calle Delicias La calle Delicias Eso es ingreso ¿Verdad? Sí Ok ¿Qué les parece? Sí Entonces Someto a votación El siguiente punto Quien esté a favor Manifiesto Levantando su mano Ok Queda aprobada Por unanimidad Nada Si no hay Si no hay Una opción técnica Para poder responder Ya después Nosotros El tema De la socialización No se va a decir De la gente ¿Vas a tener Para poder Estudio que te lo hagan Desde la calle Delicias cruce Con el árbol Hasta el paseo del río Porque donde está La calle de compina Es el mismo problema Sí Sí Si Una pregunta A lo mejor Un poco ingenuo Pero no está La gente Que ya le sabe ¿Qué va primero? ¿El huevo? ¿El estudio de impacto real? ¿O el reglamento de tránsito? ¿El estudio? ¿El estudio? Entonces Para que te pueda arrojar Otra cosa del estudio Y todas las cosas ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo Un poco ingenuo ¿Por qué? Porque uno de los puntos Que ponen Y aprobamos Que se haga El reglamento Pero el reglamento No se va a hacer ahorita En una semana ¿Y el estudio? ¿Ahora tanto El oficio Lo pueden mandar Hasta el fin? El estudio Va primero Sí Antes que todo Lo demás Pero ¿Por qué va Como un momento De acuerdo Que no el estudio Pero no No alteraría Una cosa Con la otra Hay que ver En el siguiente Rúdido Me van a construir Para que la comisión De reglamentos Trabajen Con el reglamento Que dicen Los trabajos Obviamente Si se atrasa esto Va a ser Porque Dependemos Del estudio Y en parte Y tal Pero Mira Vamos a trabajar Vamos a trabajar En eso ¿Alguien tiene Asuntos generales? Para no haber Asuntos generales Pasamos a la clausura Eso lo explicaron Eso lo explicaron Eso lo explicaron Eso lo explicaron Claro Siendo Los dos 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 Se da Por concluida Esta sesión Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Gracias.